Laura, que nos acompaña el día de hoy, está con nosotros porque desde su posición como una partera también, ahora les voy a, tenemos a alguien de Lima, Perú también, bien, sigan por favor escribiendo en el chat box de dónde vienen y qué están haciendo probablemente, o qué hora o qué espacio del día es en su país. Laura Quevedo es una mujer, madre, partera y activista por los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, licenciada en obstetricia, egresada de la Universidad de Aconcagua, con matrícula 708, es una diplomada universitaria en lactancia materna, poricultura, medicina integrativa, género y diversidad, trabaja de manera autónoma y presta servicios en un hospital rural, asistiendo durante el embarazo y el puerperio, cuenta con experiencia en atención domiciliaria del parto, acompañamiento de procesos reproductivos y no reproductivos con perspectiva de género, es capacitadora y divulgadora de los derechos en el proceso del parto y nacimiento, integrante del equipo de partería integral, fundadora de Almatriz, espacio de capacitación y asesoramiento en salud perinatal y salud sexual integral. Laura Quevedo is a woman, mother, mythwife, and sexual rights activist, from reproductive and non-reproductive justice, sorry, and non-reproductive. Registered mythwife from Aconcagua University with registration number 708. She holds a graduate diploma on lactation, postnatal care, and gender diversity, and a diploma of integrative medicine. She's a midwife in our public rural hospital. She also is a home birth midwife. She's a midwife educator on labor and birth. She's a member of Partería Integral, and she's a founder of the Almatriz Perinatal Health and sexual health educator and advisor. So, tenemos el honor, we're so honored to have Laura here today for our presentation. And I'm going to ask you, Laura, to check if your mic is working so I can give you the space. So, you can start and we'll be delighted to hear from you. Bueno, muchísimas gracias, Susana, por la presentación. Es realmente un honor enorme estar acá en este día tan especial para todas nosotras, festejando, celebrando el Día de la Partera, y bueno, y compartiendo también dos de mis grandes pasiones, como son la partería y el activismo. Bueno, ¿Arrancamos ahora, te parece? ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto, Laura. Bien, bueno, entonces para iniciar me gustaría llevarlas a ese momento cuando decidieron ser parteras. Les propongo pensar en ese instante en el que sintieron que esa era la vocación, que ese era el camino, que ese llamado, esa tarea era para nosotras. ¿Qué fue lo primero que pensaron? ¿Qué fue lo primero que se les vino a la cabeza cuando decidieron ser parteras? Y les pregunto esto porque creo que la mayoría de nosotras vamos a coincidir en que queremos estar con las mujeres, acompañarlas, estar en este momento tan especial, ¿no?, que tiene que ver con el nacimiento, pero también acompañarlas en todo proceso sexual y reproductivo de sus vidas. Siguiente. Y también en esto de estar al lado de las mujeres y acompañarlas y estar siempre para ellas, ¿no?, y esta relación recíproca que se da con el acompañamiento de las mujeres, voy a traer la etimología de la palabra partera. ¿Qué significa ser partera? ¿De dónde viene esa palabra? Igual que matrona, obstetriz, midwife, comadre, ¿no?, o comadrona, viene justamente de esto que estamos hablando, de estar al lado de la mujer. La partera es la que ayuda en el parto, pero también la que está al lado de la mujer en los momentos que ella lo necesita. Así como midwife también, esto de estar con la mujer al lado, obstetriz también, esto de ser una mujer sabia, que tiene experiencia y pueda acompañar a otra mujer desde ese lugar. Y también les comparto este documento que me parece muy importante para entender por qué la partería o la obstetricia es una profesión feminista por excelencia, así lo declara la ICM en un documento muy importante, que es un kit de herramientas de defensa y promoción para justamente conocer cuál es el rol activista de la partería. Y habla de esto, de que la profesión feminista por excelencia es la partería y que tenemos que basarnos en estos pilares tan importantes como lo son la empatía, la sororidad y el activismo. Junto a esto, pensar también en los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos principales, básicos, en los que las parteras tenemos una gran responsabilidad para poder hacer defensa de esos derechos, ¿no? Y también acompañar a las mujeres a que se cumplan esos derechos y sean cada vez más amplios los que vayan ganando y no que se retrocedan en esos derechos y espacios, ¿no? Les recomiendo, si quieren descargar ese documento, esto está en la página de la ICM. Y, bueno, cuando hablamos de activismo, también me gustaría aclarar y traerles cuál es la definición que propone la ONU, en este caso, que es la expresión práctica del compromiso social de individuos o grupos que luchan por causas específicas, como los derechos humanos, la justicia ambiental, la igualdad de género, entre otros. Y se caracteriza por la movilización y presión pública para generar cambios significativos en la sociedad. O sea, cuando hablamos de activismo, hablamos de movimiento. Hablamos de esta actitud frente a la vida, esta actitud política, ¿no? De querer cambiar las cosas para un bien común, para no solamente desde un lugar individual, sino también para un bien común. Y la militancia, también descrita por la RAE o definida por la RAE, es la dedicación intensa a alguna línea de acción en la vida pública, ya sea en el campo social, como en lo político, ecológico, religioso u otro. También se entiende por activismo a esta estimación primordial de la acción, en contraposición al quietismo. Bueno, el activismo nos lleva intrínsecamente a moernos, a estar presente en estas movilizaciones sociales, desde también espacios pequeños, como puede ser nuestro lugar de trabajo, pero también a ser parte de los cambios sociales a nivel macro, ¿no? ¿Seguimos? Bueno, y acá traigo una frase de una investigadora, una doctora en ciencias sociales y políticas, que es Hannah Lacco. Ella ha hecho una investigación muy importante con respecto a las parteras autónomas de México, y esta frase me pareció muy importante para entender por qué la partería y el activismo están tan relacionadas. Ella dice que la determinación de convertirse en partera implica de por sí una concientización política vinculada a las movilizaciones feministas llevadas a cabo en defensa de los derechos de las mujeres contra la violencia y como crítica al sistema médico actual, en términos de inconformidad con la biopolítica dominante relacionada con la vida reproductiva. Sabemos que estamos bajo un sistema médico patriarcal y que las parteras justamente en ese sistema médico tenemos un lugar desde ventaja jerárquica. Entonces, Hannah lo que nos comparte es que el solo hecho de convertirnos en partera nos hace parte de esta acción política necesaria para defender tanto los derechos de las mujeres sexuales y reproductivos o de las personas gestantes como también nuestros derechos, ¿no? Derechos laborales o derechos en los lugares donde estemos asistiendo. Y bueno, y les quiero traer un poco de historia sobre algunas de las parteras insumisas, revolucionarias, que hicieron cambios sociales importantes, cambios históricos que tienen que ver con nuestra profesión, pero también con la vida de las mujeres. La primera dos parteras que voy a nombrar están en la Biblia. En el año 1700 a.C. Estas dos parteras, Cifra y Fúa o Púa, también van a encontrar en algunos textos estos nombres, recibieron órdenes del rey de Egipto para matar a todos los hijos varones que parieran las mujeres hebreas. Esta orden fue desobedecida por estas dos parteras porque, por supuesto, pusieron frente a esta orden, pusieron adelante su rol de parteras, ¿no? De acompañar a otras mujeres, de ayudar en ese momento. Y de igual manera siguieron acompañando a las mujeres que las llamaban, mintieron al rey y les dijeron que, bueno, que cuando llegaban a estas casas hebreas, las mujeres estaban tan llenas de vida y que parían tan rápido y ellas llegaban tarde. O sea, no eran como las mujeres egipcias, sino que parían un poco más rápido. Esa fue la excusa que encontraron. De esta manera salvaron la vida de muchos niños y también de muchas mujeres. Acá también les traigo a Agnóica, o Agnóice, de Grecia. Ella fue una de las primeras médicas, pero para llegar a ser médica, asistía a partos también, para llegar a poder estudiar medicina, tuvo que cambiar su aspecto y convertirse en un hombre físicamente, ¿no? Entonces, lo que empezó a hacer fue a ganar mucha experiencia. Muchas mujeres la llamaban por esta confianza que les generaba. Esta fama hizo que muchos colegas y sobre todo los compañeros, los varones, los maridos de las mujeres estas que ella asistía, empezaron a sospechar por qué este hombre es tan famoso entre las mujeres, qué es lo que les hace, las encanta, las engaña, hasta se las acusó de violación de algunas de ellas. Entonces, bueno, fue llevada a un tribunal, fue juzgada, y la manera, bueno, obviamente las mujeres que ella acompañó fueron a ese tribunal a pedir justicia, a defenderla, y se salvó de la pena de muerte justamente porque tuvo que mostrar su cuerpo y mostrar que era una mujer. Se tuvo que desnudar frente al tribunal. La siguiente. Gracias a su trabajo y a su... a esta acción revolucionaria, ¿no? Se cambió la ley ateniense y a partir de ahí las mujeres empezaron también a poder estudiar medicina. Y ahí, bueno, está plasmado en esta obra de arte en la Facultad de Medicina de la Universidad de París, está inmortalizada esta imagen de Agnóise desnuda demostrando al tribunal de justicia que era una mujer. Y bueno, acá está el tan conocido, la tan conocida casa de brujas o cacería de brujas o también Inquisición en donde, bueno, fue un momento crucial, ¿no? La historia entre el siglo XV y XVIII en el que se asesinaron miles y miles de mujeres por esta cacería de brujas, por estos juicios, ¿no? en donde se les acusaban de tener hechicerías, de tener poderes, y justamente estos poderes estaban relacionados con el acompañar o el sanar o tener conocimientos sobre los procesos sexuales, reproductivos, y también, bueno, por esto, por poder acompañar a otras mujeres, eran acusadas de brujas. Una de las cosas que me parecieron importantes para resaltar en este caso fue que también las juzgaban y eran sospechosas por el hecho de estar organizadas, ¿no? El hecho de reunirse con otras mujeres, juntarse, charlar, estos famosos aquelarres, las hacía sospechosas. Bueno, muchas de estas parteras brujas, consideradas brujas, fueron asesinadas. Acá les traigo dos nombres de tantos que hay, pero, por ejemplo, Margaret Jones fue una de las primeras parteras ejecutadas en los juicios de Salem, en Norteamérica, y después está que ven en la imagen, que es una partera francesa que fue asesinada junto a sus gatos, así de terrible como lo ven en la imagen, bueno, justamente por esto, por ser partera. El siguiente. Bueno, y un libro que les puedo recomendar para entender cómo está relacionada, ¿no? Esta cacería de brujas. El anterior, por favor. Esta cacería está. Anterior. Ahí está, perfecto. Bueno, para entender cómo está relacionada la cacería de brujas, ¿no? Con el ejercicio de la partería, son dos más adelante. No sé por qué se van. Una más. No, se fue. Un montón. Laura, no sé si estoy retrocedo o... No, nos quedamos en la casa de brujas. Nos quedamos ahí. ¿La casa de brujas ahí? No, ahí, 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 perfecto. A ver, una más. No, no, ahí se volvió. Ah, creo que estamos con retraso. Yo veo otra cosa. Casa de brujas, después de esta, hay otra imagen donde está el libro que les quiero recomendar. Ahí está. Ok. Perfecto. Bueno, este libro que se llama Brujas, Parteras y Enfermeras, es una investigación muy amplia, pero habla de muchos casos de parteras, enfermeras, sanadoras, curanderas, que fueron asesinadas injustamente. Y bueno, me voy a quedar con una pequeña frase, no les voy a leer todo esto, pero una pequeña frase que dice que la medicina y la defensa de nuestros derechos forman parte de nuestra herencia de mujeres y pertenece a nuestra historia y está en nuestro legado ancestral. También para reconocer, ¿no?, todo el trabajo, toda la lucha, todo esto de poner el cuerpo de todas estas mujeres que nos precedieron y que marcaron también una historia muy dura para las parteras, pero que también lucharon por acompañar a otras mujeres y se expusieron muchas veces para ejercer su rol de partera y su tarea de parteras. Ahora sí, la siguiente. Y acá les voy a traer una partera que admiro un montón porque además de ser activista, también escribió libros, tratados revolucionarios como es el tratado del arte de la partería. Ella estaba convencida de que el parto era una situación fisiológica, que era un proceso de la naturaleza y cuando empezaron a crecer los médicos, ¿no?, y la figura del médico, obstetra, varón dentro de la asistencia del parto. Ella trató de todas maneras, por eso le decían la partera anti-obstetras, porque intentaba recuperar ese saber, ese arte, ¿no?, de la partería frente a el avance de estos instrumentos y esta medicina intervencionista. Ella reforzaba también la actitud de las mujeres, la confianza en el cuerpo y luchó sin miedo por los derechos de las mujeres y de las parteras también. La siguiente. Bueno, acá también una figura de lucha, de activismo muy importante que son las sufragistas, estas mujeres que luchaban por el voto femenino entre el año 1900 y 1920, entre ellas había parteras, sobre todo mujeres que lideraban estas asociaciones o uniones entre mujeres para el sufragio femenino. Una de ellas fue Jan Schalmer, que participó de muchas de las, estas revoluciones, de estos movimientos para que las mujeres tuvieran el derecho a ingresos financieros, derecho a certificar en el voto, fue fundadora de una de las uniones francesas para el sufragio y también está Helen Pitfield, que fue arrestada muchas veces en relación a estas actividades como activista para el sufragio femenino. En 1909, luego de ser liberada, dijo una frase muy potente que se las traigo, dice, no solo hay dos cosas que me importan, perdón, solo hay dos cosas que me importan en el mundo, los principios y la libertad, por ellas lucharé mientras haya vida en mis venas, ya no soy un individuo, soy un instrumento. Me parece sumamente fuerte y también significativo para lo que muchas parteras elegimos en este camino del activismo y de la partería, que no nos vemos como individuos, sino también como un instrumento para poder ejercer y para poder defender esos derechos. Siguiente. Bueno, acá están las matronas españolas que se enfrentaron a un régimen franquista entre el año 1939 y 1945. Ellas se organizaban, planeaban estrategias para poder ayudar a las mujeres que estaban en esta situación de persecución muchas veces y estos conocimientos que tenían las matronas españolas sobre anatomía, fisiología, también acompañando abortos, prácticas anticonceptivas, hacían que las tomaran como sospechosas y como peligrosas. Algunas de ellas pudieron exiliarse, pudieron escapar, pero muchas fueron encarceladas y murieron debido a las torturas que recibieron en esas cárceles. Tenían, recibían penas como entre los tres años de prisión y la pena de muertos. Entonces, eran realmente muy graves toda la pena y el castigo que se les daba a estas matronas por defender a las mujeres y acompañar a las mujeres. Esto también está en un documento muy importante que se llama La voz de las matronas en el franquismo. También lo pueden buscar si les interesa. Siguiente. Bueno, esta partera es bastante conocida, es contemporánea, es Agnés Jérez, ella es húngara y hay un documental muy importante que pueden encontrar también para ver la importancia y el gran trabajo que ella ha hecho la militancia, el activismo con respecto a los derechos de las parteras y también a los derechos de las mujeres. Esta historia de persecución de esta partera fue plasmada en ese documental y bueno, se subraya la importancia de proteger los derechos reproductivos y garantizar también el acceso a opciones seguras y respetuosas durante el parto. Ella fue juzgada, estuvo presa, se lo retiró la matrícula y una frase que la representa es esta de la libertad de un país que mide por la libertad de sus nacimientos. Algo que me parece sumamente cierto. Esta posición política o social de un país frente a la libertad de los nacimientos es clave para tener países en paz, para también entender la salud como un punto de vista importante el cuidar ese recibimiento, ese parto, ese momento sagrado que debemos cuidar todos y todas. El siguiente. Bueno, y para resumir este repaso histórico que hicimos, podemos decir que históricamente el ejercicio de la partería estuvo en conflicto con los poderes patriarcales, políticos, religiosos y económicos. y siempre existió relación entre parteras, libertad, salud sexual y activismo por los derechos de las mujeres. Por lo tanto, las parteras tenemos que entender y tenemos que tomar esa responsabilidad de ser las garantes de derechos sexuales reproductivos y no reproductivos de las mujeres y las personas que gestan. Actualmente existen varios movimientos que involucran a las parteras en la lucha principalmente por su autonomía y también que se entrelazan con esta lucha de las mujeres por recuperar y por tener espacios de asistencia fisiológica, de asistencia natural del parto por ejemplo en España se unen las usuarias para la habilitación de centros de nacimiento y las mejoras salariales y en contra de la violencia obstétrica. En Australia hay muchísimas fotos e imágenes sobre las parteras digamos en revolución esta actividad esta actividad de las parteras es considerada clave para un cambio feminista en la atención de las mujeres entonces en relación con los derechos reproductivos de las mujeres la partería y lo político suelen caminar mano a mano y apoyándose recíprocamente no existe autonomía de las parteras sin autonomía de las mujeres y viceversa Bueno acá les voy a mostrar algunas fotos solamente de las parteras en América Latina que también levantan la voz hacen marchas tienen mucha actividad en lo político en lo social Siguiente Vamos a ir viendo algunas fotos en México la lucha de las parteras tradicionales para que se las reconozca para se las reconozcan perdón para que las las sumen a las políticas de salud para que entiendan también que hay muchas mujeres que las eligen en El Salvador también están luchando porque la partería se considere un trabajo imagínense que importante eso que no se considere un un favor que se hace de mujer a mujer sino un trabajo una un rol importante en la sociedad y también para una con una cuestión económica una retribución económica que por supuesto es necesario también para nosotras en Perú bueno están las compañeras estas del 2021 2020 están pidiendo también por una ley que las reconozca como profesionales autónomas que las reconozca dentro también del sistema de salud en Chile en Chile las matronas están totalmente unidas a los movimientos en contra de la violencia obstétrica es más varias de ellas y de ellos también están muy comprometidas con una ley que se llama ley Adriana que busca justamente el respeto y los derechos de las mujeres durante el proceso del parto y el nacimiento bueno acá traigo a las compañeras de la Asociación Argentina de Parteras Independientes esto fue una manifestación que se llevó a cabo en el año 2015 a partir de la criminalización de las parteras que ejercen fuera de las instituciones o sea las que ejercemos en los domicilios y lo que se pedía en ese momento era que no se intentara regular porque se trató de quitar esa incumbencia esas posibilidades de las parteras profesionales para asistir fuera de las instituciones por este derecho a decidir cómo dónde y con quién parir y como les decía recién si las parteras no tenemos autonomía las mujeres tampoco también hay una campaña acá en Argentina muy importante que surge de mujeres autoconvocadas organizadas con este propósito de luchar contra la violencia obstétrica y tiene como finalidad visibilizar acompañar impulsar un proyecto de ley que obligue al personal de salud en general de todas las instituciones en materia de violencia obstétrica el símbolo que las representa a las mujeres que forman parte de esta campaña es un pañuelo rojo y dentro de esta campaña de esta agrupación hay muchas parteras que también forman parte y son representativas de la campaña siguiente y luego está la red argentina de casas de parto que fue también fundada por dos parteras que ven ahí en la imagen Ana Jiménez y Sandra Laporta se ha presentado un proyecto de ley porque en Argentina no tenemos esta figura de casas de parto o de centros de nacimiento solamente existen las maternidades en hospitales o bueno algunas personas que también eligen la asistencia en domicilio pero esta figura de casas de parto o de centro de nacimiento aún no está regulada aún no está habilitada por ley bueno y lo que busca esta red de casas de parto también promovida por parteras y muchas otras mujeres es tener esta posibilidad de que existan casas de parto lideradas por parteras y bueno acá voy a lo más chiquito lo más cercano de mi casa de mi hogar en la maternidad del hospital Ramón Carrillo en Mendoza en donde también fue cerrada en el año 2020 por políticas que se políticas nacionales y también provinciales que lo que buscan con la mirada totalmente patologizante y esta mirada de el embarazo o el parto como una situación de riesgo fue de cerrar estas maternidades que no tuvieran quirófano anestesia banco de sangre como esta visión del parto de altísimo riesgo entonces se cerraron esas maternidades hubieron también manifestaciones entre mujeres parteras pidiendo que no se cerrara pidiendo que se habilitar ese espacio de asistencia de maternidad segura y centrada en la familia pero bueno aún no se pudo conseguir y otro dato de color de la provincia de Mendoza que es donde vivo es que las parteras o las licenciadas en obstetricia que tenemos matrícula que son profesionales que son universitarias no podemos asistir partos domiciliarios desde el año 2021 eso también tiene que ver con una ley de ejercicio profesional nueva donde se nos prohíbe de manera indirecta la asistencia de parto en domicilio por lo tanto las mujeres en mi provincia se han quedado sin esa posibilidad de ser asistidas o acompañadas por parteras profesionales no tienen que hacer solas o con parteras empíricas bueno entonces como para ir concluyendo podemos entender que en la partería actual tenemos grandes desafíos estamos en este momento clave de la historia en la que se necesita que las parteras y las mujeres usuarias estemos unidas en un movimiento feminista global estamos en plena cuarta ola del feminismo en donde es hora de pasar a la acción es momento de entender que estos movimientos sociales y principalmente el movimiento de las mujeres por recuperar esos derechos y esas incumbencias dentro de nuestra vida de nuestra autonomía tiene que ver mucho también con la actividad que hagamos las parteras de ahora en más siguiente bueno también les recomiendo si les gusta leer y sobre todo la antropología a Robbie Davis Floyd ella es muy clara cuando habla de cuál es el desafío para las parteras postmodernas esto de combinar el conocimiento profesional pero también con el conocimiento tradicional uniendo la información científica con sistemas alternativos también tener esta conciencia global histórica pero también entender que lo local influye en todo eso poseer sentido de misión por preservar la profesión de la partería creo que todas las que estamos acá tenemos ese sentido de misión por preservar y por cuidar la partería conllevar el sentido autonomía la autonomía como les dije y les repetí es muy importante tanto para las parteras como para las mujeres participar y comprometerse políticamente ya sea a nivel local global pero sí es tener una postura política frente a estas irregularidades o injusticias que en las que se ven involucradas tanto parteras como mujeres y también enfocarnos en la construcción de alianzas de alianzas perdón de redes asociaciones organizaciones siempre estar en contacto con otras parteras con parteras de otros países de otros lugares pero crear también estas redes y estas asociaciones nos hacen más fuertes nos hacen más resistentes a cualquier cambio que pueda surgir ya sea social político o gubernamental del siguiente bueno acá les puse unas fotos que me encantan porque tienen que ver también con diferentes partes del mundo tanto primer mundo como tercer mundo pero que todas las parteras buscamos y nos alzamos la voz de la misma manera acá Laura Godfrey habla de ser valiente de hacer posible el cambio desde pequeños a grandes aspectos defender a las mujeres que acompañamos a nuestras colegas a la profesión en general también colaborar con otros colegas en nuestro lugar de trabajo en las redes sociales en eventos de partería como este informarnos conectarnos ser estudiosa hacer trabajos de investigación estar presente también en las propuestas en las marchas en las movilizaciones de parteras de mujeres mostrando nuestros propios mensajes como nuestra voz y también divertirnos encontrar el sentido la forma creativa y subversiva para que nos escuchen esto me pareció fundamental porque no hace falta recurrir a la lucha desde este lugar de tristeza o de lucha inalcanzable sino que podemos hacer uso de nuestras voces de las cosas que tenemos para decir las parteras y las mujeres de una manera disfrutable divertida y creo que también puede llegar a ese mensaje de otra forma de otra manera siguiente y bueno la ICM también en este documento que les nombré al principio que es el de kit de herramientas de defensa y promoción habla de las parteras como embajadoras de la igualdad de género protectoras y defensoras de los derechos de las mujeres tenemos que aliarnos en el poder y el impulso del movimiento de las mujeres con una sola voz y exigir acciones políticas juntas podemos exigir cambios para un mundo con igualdad de género en donde se salvaguarden respeten todos nuestros derechos defender a las mujeres y a las niñas para un acceso igualitario de salud derechos sexuales reproductivos y no reproductivos también sensibilizar a las mujeres en su derecho a tomar decisiones informadas sobre sus cuerpos y sus vidas animarlas a preguntar a los profesionales sanitarios sobre sus decisiones y a no permitir que les impongan intervenciones médicas innecesarias nuestro rol principal es informar y acompañar estas decisiones informadas florita si podemos quedar todo el tiempo pero estamos con unos minutitos para poder ser la última estamos re bien bien bueno para terminar justamente voy a citar a esta partera que admiro que creo que la mayoría de nosotras conocemos que es Aina Maygaskin y dice en su libro partería espiritual que una partera debe tener un amor profundo por las otras mujeres sabe que todas las mujeres incluyéndose a sí misma a veces son como fuerzas elementales al igual que el clima y las mareas y que necesitan de la ayuda y el entendimiento de unas y de otras la verdadera hermandad de todas las mujeres no es para ella una idea abstracta sino una realidad Laura te quiero agradecer te voy a dar el micrófono también te quiero agradecer por lo que has hecho el día de hoy y